Para la segunda parte vamos a continuar con el paso que se llama razonar, lo que quiere decir esto es razonar bíblicamente las palabras claves de la palabra o el tema que estamos investigando, el propósito aquí es deducir el origen y el propósito bíblico de nuestro tema, entonces para esto vamos a usar una herramienta muy buena que podemos encontrar en internet, es una página que se llama Bible Gateway y el dominio es bibligetway.com y ahí vamos a ir investigando cada una de las palabras que seleccionamos en el paso anterior, por ejemplo, bueno y podemos empezar con la palabra misma si es el caso, entonces aquí en esta parte colocamos en mi caso ciencia, aquí puedo mirar en qué versión de la Biblia voy a investigar y luego entonces busco y le damos clic aquí en buscar y entonces él me va a mostrar la palabra ciencia en cuantos versículos de la Biblia está, está en todos estos versículos y de hecho aquí yo puedo ir en las siguientes páginas. entonces voy a ir sacando todos los versículos que tienen que ver con mi tema, les voy a ir mostrando porque algunos versículos tal vez aparece la palabra pero no me da luces o no me dicen nada de lo que yo quiero, entonces yo voy a ir sacando, voy a ir leyendo cada versículo y voy sacando los que me ayuden en mi tema, aquí les voy a mostrar, entonces recuerden que aquí hay que ir buscando el origen y el propósito de mi tema y tal vez algunos otros principios que voy a encontrar. aquí por ejemplo yo encontré en Éxodo 31, 3 al 5 que aparece o dice lo siguiente, hablando de Echalel dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Entonces selecciono ese versículo y luego además de eso escribo cuál fue mi razonamiento en ese versículo. En mi caso yo razoné que la ciencia puede ser dada por Dios a una persona para trabajar en su obra, en ciencia y en arte. En números 24, 16 dice, dice el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia, el Altísimo, el que vivió la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces aquí mi razonamiento fue, se puede adquirir ciencia por escuchar y conocer su palabra. Vamos a ver, Job 12, 2 dice, en los ancianos está la ciencia y en la mucha edad la inteligencia. Entonces, ¿cuál fue mi razonamiento ahí? La ciencia se puede adquirir por experiencia. Entonces así vamos a ir, por ejemplo, Proverbios 21, 11 dice, cuando se amonesta el sabio aprende ciencia. Mi razonamiento fue, se puede enseñar ciencia. Proverbios 22, 12 dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Entonces mi razonamiento fue, Dios cuida la ciencia y al sabio. Dios ahí nos puede, esa es la parte más importante tal vez del método, porque es buscar lo que, a través de las palabras claves o de los rudimentos de mi tema, buscarlos en la Biblia y qué es lo que Dios enseña, cuáles son los principios que puedo deducir o sacar de ahí, o qué es lo que Dios me está revelando a mí personalmente, a través de buscar cada uno de estas palabras o de estos principios. Muy bien, entonces, eso es, recuerden, yo lo primero que hice fue buscar ciencia, pero luego la palabra clave dentro de ciencia fue conocimiento. Entonces ya empecé a buscar conocimiento. Y luego entendimiento. Y entonces, todas esas palabras claves las fui buscando en la Biblia, en todos los versículos donde aparecen, uno puede buscar en varias versiones si quieren, depende cuánto tiempo quieres dedicar a estudiar. Y luego cada versículo que tiene que ver con lo que yo estoy estudiando, cada versículo puede uno mirarlo también en su contexto, y cada versículo ver qué es lo que yo aprendo, qué es lo que yo razono con lo que la Biblia me está diciendo. Al final de todo eso, lo que uno puede hacer es una especie de resumen. Yo tengo aquí todos los versículos que razoné, un pequeño resumen del origen, del propósito, o otros principios que uno puede sacar del tema. Y además resumí otra parte de versículos, estos no son los mismos que tenía antes, sino otros que no los quise escribir, solamente el razonamiento o el resumen que hice de ese versículo. Y hasta ahí es como uno finaliza esta parte de razonar en la Biblia. Muy bien, hasta ahí va este segundo paso del razonamiento. Gracias. 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 Gracias.